Acá estamos trabajando. ¿Cómo se festeja el Día del Locutor? Laburando. Bueno, salvo que nos toque un fin de semana, pero siempre laburando y con la alegría de recibir mensajes, los saludos de los colegas, la visita de ustedes, a la cual les agradezco mucho. Bueno, el Día del Locutor para mí es el día más importante de mi vida, aparte de mi cumpleaños, que más o menos calza ahí. Pero, bueno, laburando, como siempre, Eduardo, como siempre. Feliz día para vos también. Feliz día para vos. Bueno, muchísimas gracias. Ale, bueno, contanos un poquitito una locución que muestra la parte más humana de la radio, digamos. Y que ha ido mutando, que ha ido mutando. Yo tengo más de 40 años en esto, de que comencé de chico y fue mutando. Yo pasé de una casetera, pasamos a la era digital. Ponerte a tono con Facebook primero, después con Instagram y hoy redes, redes a full. Ahora, las voces son irreemplazables. Por más que existan las IA, por más que la tecnología vaya avanzando, siempre una voz humana es lo más cálido para escuchar, ¿verdad? Lo que pasa es que a vos te viene un cliente y te dice, mirá, yo necesito este texto para esta empresa o este producto, y sale el humano, sale de adentro. El sentimiento que uno tiene y le pone al laburo es totalmente diferente a una máquina. Es siempre así, no vas a lograr eso con una IA. Sí nos van a reemplazar algún día, eso te lo puedo asegurar. ¿Vos decís, estás seguro de eso? Sí, yo creo que sí. Yo siempre fui un partidario de hacer locución regional, totalmente partidario de eso. Pero he tenido, sí, salida hacia afuera. Me ha abierto, me ha hecho una apertura. Lo que pasa es que ya tenés que prepararte para otra cosa. Hoy el lenguaje centroamericano es el que prevalece. Vos escuchás casi todos los canales de televisión y la locución no es la misma. Nosotros le ponemos otro sentimiento. Nosotros los argentinos tenemos otra idiosincrasia y eso es lo que hace bueno al producto. Tengo en esta radio, con este programa, con otros programas que he hecho, la audiencia que cautiva, que le llamamos nosotros, que es las que nos siguen. Y por algo te siguen. Ahí está. Ese es el secreto. Yo he pasado varios momentos. Yo hoy cumplí, ya tengo 60 años de vida. Imagínate todo lo que he recorrido. Si hay cosas que no las hago, hay presentaciones que no hago, eventos que ya no puedo hacer. La voz llega hasta ahí. Pero tenía que ver quizás con la edad que tenías. Y te movilizaba a hacer ciertas cosas. Pero digo, hoy tenés otra manera de comunicar. Has evolucionado tu mensaje. Como para decir, bueno, tengo cierto aplomo y hoy mi voz dice cierta cosa. Sí, sí, la madurez. La madurez, es cierto. Antes éramos unos arrojados totales. El principio salvaje de la locución, de la juventud, de hacer ciertas cosas, de pensar ciertas cosas por allí, largábamos todo de golpe. Hoy en día son más pensantes, más profesional. ¿Qué es la palabra? Sos pro ahora. ¿Viste que ahora le ponen la palabra pro a lo que es profesional? Bueno, pasamos a esa etapa, ser profesional. ¿Qué es más importante? ¿El oyente o la publicidad? Todo. Todo. A ver, yo vivo de la publicidad privada. Nosotros somos totalmente solventados con producción propia. No tenemos aval de nada. No somos un ente. No trabajamos para el Estado. O sea, a ver, si no tenemos publicidad, no ganamos. Si yo no gano, no vivo. O sea, es mi trabajo. O sea, que vivo de eso. Y obviamente, sí, si no tenés oyentes, no tenés publicidad, no tenés nada, no sos nadie. O sea, en esta profesión. Es eso. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos un ratito para compartir este momento que es muy tuyo, pero también de los oyentes. Y te deseo que termines muy bien este día, Alejandro. Gracias. Y visitaron la cocina. Claro. Está en la cocina. Este es el entrecasa de la radio. Esta es la dinámica de la radio de hoy. Hacer locución, ya manejar la parte técnica. Esto viene hace muchos años, Eduardo. En Estados Unidos medio que arrancaron así. La radio pirata. Así se llama. Tenés que aprenderlo y es buenísimo. Aparte, desarrollás algo que tiene una técnica fantástica. Hacer todo a la vez es fantástico.